Me lavo los dientes y veamos la peli. Eh, vale. Bueno, huele un poco mal. Mañana habrá que hacer limpieza. Ángel. Sí. ¿Has bajado la tapa del váter? Eh, eh, sí, puede ser, sí. Pero tú nunca bajas la tapa del váter. ¿A veces bajo la tapa del váter? Nunca. Te lo he pedido miles de veces y en la vida te has acordado de bajarla. Pues oye, he bajado la tapa del váter, ¿qué pasa? ¿Hay algo que quieras contarme? No, ¿por? Te veo muy raro últimamente. Pues no sé, ¿por qué lo dices? No sé. Te veo como ausente. Distante. Pues tú también estás un poco rara últimamente. Ah, ahora yo también estoy rara. Pues sí. Desde hace unos días pareces otra persona, no te reconozco. Y por eso me estás revisando el móvil. No confías en mí. No es eso. ¿Entonces qué? ¿Te dan alguna vez algún motivo para que desconfíes de mí? No. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Ángel. ¿La conozco? No. ¿La conozco? No. Yo te quiero a ti. Lo siento de verdad. No sé qué nos está pasando. No. Pero me encantaría que todo volviera a ser como antes. Y a mí también. Haremos que todo vuelva a ser como antes. Sí.